Cuando cantas, yo canto con tu libertad Serendipiti era un conde noble que buscó una cosa y encontró otra lo digo en gruesa forma lo cierto es que cuando uno está buscando algo y encuentra otra cosa, se dice que tuvo un Serendipiti es decir, encontró algo valioso pero no lo estaba buscando ese fue el caso de los científicos Álvarez Luis y Walter que estaban haciendo unas investigaciones en el puerto de Chichulub en Yucatán y descubrió la presencia de Iridium en una de las capas y descubrió la existencia de un cráter es decir, de un inmenso hueco en el mar de Chichulub donde había presencia de Iridium esa presencia de Iridium marca un cambio de era un suceso presuntamente ocurrido que fue el choque de un asteroide con la tierra y este choque de este asteroide destruyó a los dinosaurios pero no solo a los dinosaurios destruyó la vida sobre la tierra cinco veces se ha destruido la vida sobre la tierra una de ellas fue el choque tremendo de este asteroide que produjo una inmensa nube que acabó con la vida sobre la tierra se supone que estamos camino a la sexta destrucción total esta vez sí por las manos humanos porque antes pues no el hombre no tenía tanta fuerza es decir por la terrible contaminación del medio ambiente y todas sus secuelas tan graves pero el caso es que el cráter de Chichulub tiene 200 kilómetros aparentemente y derivado de esto una de las consecuencias de este gran cráter y su presencia con Iridium con presencia de Iridium es el surgimiento de los cenotes de los ríos bajo el agua y en ese sentido de una forma de vida que no existe un poco sobre la tierra igual quizás hay una forma de vida pero también hay a partir del momento una forma de conservación de muchísimas cosas se han encontrado camellos y caballos y animales raros etcétera etcétera en todo ese universo porque es un universo de cenotes al menos que hay en Yucatán también hay algo en Quintana Roo también hay algo en Campeche por supuesto de cenotes maravillosos que hay llenos de misterio y de fascinación que también nos van a revelar o nos pueden revelar muchos misterios apoyar o no apoyar eventualmente la teoría de la destrucción de la tierra porque un inmenso asteroide venció la atmósfera entró y se vino a aporrear lo que también puede ocurrir en cualquier momento para aparecer uno que esté cruzando el firmamento y entrar y desbaratar absolutamente la vida sobre la tierra bueno si este comentario le gustó suscríbase a este canal si no diga lo que le parezca ve al próximo a lo mejor se le gusta con tu libertad